...y al final, el primer tempo termina confundiendo un poco... No, 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 no... ...el segundo... ...insistimos, buscamos por todos lados hasta que se vuelva... ...es saludable para vos que Orsini haga dos goles y a esa opinión de la persona... ...y es saludable para todos... ...con sentimientos como Don Nico que tiene la posibilidad de convertir... ...que le da confianza, entró Luis y también hizo un gol... ...y cuando se va a hacer lo mismo... para todos es bueno eso y tener a todos preparados ¿Seba se sufrió un poco más de lo previsto tal vez? ¿Cómo se corrige eso? Un partido de fútbol como dije nos pusimos en ventaja podíamos haber hecho otro gol erramos las estaciones y ellos llegaban a dar empate en una jugada donde nosotros quisimos salir jugando y la perdimos y a partir de ahí se generó se generó el gol y eso trajo confusión y el primer tiempo donde no imaginábamos terminar de esa manera ¿Seba fue tu semana más difícil desde que sos el técnico de Boca? Sí, a ver yo te digo la verdad estoy muy tranquilo con lo que hice con lo que viene con lo que planteé y si bien fue una semana difícil para el afuera por todo lo que se genera por todo lo que se habla pero la verdad que estoy muy tranquilo Igual más allá de tu tranquilidad es una situación desagradable pasar por lo que te tocó atravesar en la semana sobre todo con un jugador del plantel Sí, pero ya te digo yo estoy muy tranquilo de la decisión que tomé y de lo que tengo que hacer a partir de ahora y lo que pasó ya está y la decisión que tomé es la correcta y la verdad que estoy muy tranquilo Seba, ¿cómo viste el debut de Oscar Romero? Muy bien, la verdad que tuvo un gran partido hizo muy buenos pases a su compañero tuvo movilidad tuvo una situación de gol que lamentablemente no la pudo no la pudo meter pero bueno esperemos que siga creciendo con el grupo vuelvo al tema anterior que te preguntaba ¿notás al grupo más o menos que nunca? ¿esos encuentran bien hoy en el partido? Sí, el grupo está bien hay una armonía que como dije antes nosotros no queremos romper queremos estar todos en el mismo carril como repetí el otro día y la verdad que eso es bueno para el grupo Seba, el cliente por Gaby Vega sorprendiste a todos con el lanzo inicial ¿qué buscabas con él? desde el inicio Bueno, Vega es un jugador que lo conocemos de la reserva además ha jugado cuando a mí me tocó dirigir uno jugando todos los chicos en Banfield es un chico que tiene mucho futuro y conoce bien la posición conoce como nosotros trabajamos la verdad que estamos viendo siempre a todos los chicos hoy tuvo la oportunidad él de estar es un volante que tiene mucha mucha percepción así que La última, la última Seba, se te vio hoy ¿Cómo? Chicho, la última La última La gordita Me está matando la valla Sí, sabemos que la obligación siempre es nuestra nosotros lo respetamos a todos los jugadores se hace difícil ¿A mí? Sí, sí, puede ser Es una gran oportunidad jugando contra Boca nosotros, como dije antes pudimos abrir el marcador que a veces es lo más difícil y después ellos se han encontrado con el gol y tuvieron también que cerrarse otra vez y se termina siendo cada vez más difícil si vos no completás las situaciones que tenés entonces pero nos vamos nos vamos conformes el resultado termina siendo Una, una, una ¿La cancha está confirmada Seba para lo mismo? ¿O todavía no tienen información de su presión? Hay Preguntan todos Yo también La última La bombonera que jugaremos con nuestra gente seguramente o hay indicio de eso así que que bueno perdemos en esta cancha Gracias Seba Gracias Bueno